Preciosa mujer bonita Todas me gustan a mí, de Algano, Santiago, de Moja, de Macorís Me gustan las higüeyanas, las hermanos de Arcoeña Y me doy un tiro de gracia, por una portopateña Y me doy un tiro de gracia, por una portopateña Y me doy un tiro de gracia, por una portopateña Y me doy un tiro de gracia, por una portopateña Y me doy un tiro de gracia, por una portopateña Ok, 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 ok Nos queda poco tiempo, nos queda poco tiempo ya Pero antes de irnos, antes de irnos Vamos a hacer el baile del agachado, chico El baile del agachado, todo el mundo pa' abajo Dice, 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 dice Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Ahí 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 Señores, las mujeres que no trajeron su prenda puesta Que no se agachen Porque estoy en tarima y puedo verlo todo Ja, 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 ja Ya lo saben Se agachó ella y no tenía nada Ja, 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 ja Y que sufre de hemorroides, no puede tampoco Wilkin Tati no puede agacharse, oye Aquí no hay ambulancia cerca Señores, antes de continuar el show Primeramente Le damos las gracias a ustedes por venir y apoyar lo que es la música típica de Nueva York, eh Ha sido un placer para nosotros estar aquí con todos ustedes esta noche Yo espero Orlando Jaque Yo espero La segunda vuelta Pronto, eh Ja, 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 ja Señores, yo quiero un aplauso para ustedes Para ustedes, para ustedes, eh Por venir y apoyar lo que es El grupo del público Gracias a nuestro hermano Orlando Jaques Orly Sax, eh Tu hermano Wicking Tatis Tu hermano Georgie Salcedo El siempre activo, el siempre activo También le queremos dar las gracias a la staff de nosotros Nuestro hermano Nuestro hermano el número uno de sonido allá Nuestro hermano Tony Sonido, eh Esta gira que cerró con brocha de oro Gracias a ellos que hicieron esto posible para nuestra música estar aquí en la Florida Entera, eh Así que nuestro hermano Franchi Espero verte pronto, mi hermano, eh Ya tú sabes Señores, las buenas noches a todos Aquí se despide Lo que es el típico urbano El grupo del público Y aquí seguimos la vuelta En la ciudad de Nueva York Que tengas cedilla Nos vemos allá Así que buena noche Dale pa' allá A usted por la voz No, sigue hablando ahí Déjame aquí abajo Gózalo, Jesse Y nos fuimos para encima entonces, Gino Nos fuimos y dice, dice, dice Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Y nos fuimos todo el mundo brincando, brincando conmigo Y dice, dice, dice Todo el mundo ¡Eso! ¡Wow! ¡Orlando! Ok, ok, ok De nuevo, de nuevo Bájame la banda ahí Bájame la banda de nuevo Yo quiero presentarles Ahora, con mucho orgullo Con mucho cariño Y amor Para todos ustedes Me está gustando esta vaina Va a seguir, Fef Señores, con todos ustedes Este grupo Músico por músico Aquí tenemos a Fefo La Voz El cantante de los merengues derechos Dicen, eh Aquí tenemos Yanis El futuro de la música típica Yanis La Voz Aquí tenemos Charlie Sax De Santiago Rodríguez El Chome Allá está en el teclado Tenemos a Rusty de la Cruz En el piano Aquí tenemos a Wilson Bates Wilson Bates En la Conga Tenemos a Pedrito Conga Conocido como el animal Y aquí tenemos Le dicen la figura Dale para allá, figura Dale algo La figura Y aquí tenemos Cara de niño Fuerza de hombre Le dicen Sebastián Tambora Boquillita El niño Lito Sebastián Tambora ¡Wow! ¡Wow! Señoras y señores Buenas noches a todos No, no, espérate Ahora voy yo Señoras y señores Quiero presentarle Para mí un honor Esta leyenda Ya es una leyenda De la música Una leyenda En el acordeón Para que ustedes sepan Por qué le dicen El melodioso Por qué mucha gente Quieren imitarlo Por qué Yo no sé por qué Díselo tú En el acordeón Quiero Dale para allá Otra vez Otra vez ¡Vamos! 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 ¡Gracias!